Quiero ser tu alegría Esa melodía que se queda en tu interior Quiero ser tu luz, tu guía Y de la mano caminar juntos los dos Hay tantas cosas que no he dicho de mi amor Pero tú enciendes en mi pecho la pasión Quiero ser de tu alma y de tu vida Para siempre El que causa tus sonrisas en tu mente Haré lo que tú me pidas corazón Quiero ser de tu alma y de tu vida Para siempre El que causa tus sonrisas en tu mente Vivo en ti todos los días con tu amor Tuyo quiero ser Quiero ser tu alegría Esa melodía que se queda en tu interior Quiero ser tu luz, tu guía Y de la mano caminar juntos los dos Hay tantas cosas que no he dicho de mi amor Pero tú enciendes en mi pecho la pasión Quiero ser tu alegría Quiero ser de tu alma y de tu vida Quiero ser de tu alma y de tu vida Para siempre Para siempre El que causa tus sonrisas en tu mente Vivo en ti todos los días con tu amor Tuyo quiero ser Tuyo quiero ser Tuyo quiero ser Antes de irte Quiero decirte Que eres lo mejor que Dios me regaló Te quiero a la fuerza Pero si tú me dejas Harás mil pedazos a mi corazón Por eso Quiero decirte que lo pienses bien Todo lo que estás dispuesta a perder Piénsalo mil veces Como yo nadie te amará No quiero vivir siendo esclavo de la soledad Cuando tú me dejes Piénsalo mil veces Porque tú eres mi otra mitad Es que no podré imaginar Buscando mil excusas para que regreses No te vayas Piénsalo Te doy mi amor para que no lo sueltes No te vayas Piénsalo Te doy mi amor para que no lo sueltes Corazón Antes de irte Piénsalo Antes de irte Quiero decirte Que eres lo mejor que Dios me regaló No te quiero a la fuerza Pero si tú me dejas Harás mil pedazos a mi corazón Por eso Quiero decirte que lo pienses bien Todo lo que estás dispuesta a perder Piénsalo mil veces Como yo nadie te amará No quiero vivir siendo esclavo de la soledad Cuando tú me dejes Piénsalo mil veces Porque tú eres mi otra mitad Es que no podré imaginar Es que no podré imaginar Buscando mil excusas para que regreses Piénsalo mil veces Como yo nadie te amará No quiero vivir siendo esclavo de la soledad Cuando tú me dejes Piénsalo mil veces Porque tú eres mi otra mitad Es que no podré imaginar Buscando mil excusas para que regreses No te vayas Piénsalo Te doy mi amor Para que no lo sueltes No te vayas Piénsalo Te doy mi amor Para que no lo sueltes No te vayas Piénsalo Te doy mi amor Para que no lo sueltes No te vayas Piénsalo Te doy mi amor Para que no lo sueltes No te vayas Piénsalo Te doy mi amor Para que no lo sueltes Y me muero Por tenerte aquí en mis brazos No he dejado de pensar En las noches no dejo de soñar En tus besos Las caricias que nos dimos Y el amor que compartimos Lo llevo en mi corazón Y me muero Por tenerte aquí en mis brazos Y me muero Sin tu amor Por besar tus dulces labios Por besar tus dulces labios Y en las noches cuando hacemos el amor Nos perdemos en las redes de pasión Y me muero Sin tu amor Mi amor Me muero No he dejado de pensar En las noches no dejo de soñar En tus besos Las caricias que nos dimos Y el amor que compartimos Lo llevo en mi corazón Y me muero Por tenerte aquí en mis brazos Y me muero Por besar tus dulces labios Y en las noches cuando hacemos el amor Nos perdemos en las redes de pasión Y me muero Sin tu amor Mi amor Me muero Y me muero Sin tu amor Mi amor Me muero Y me muero Sin tu amor Mi amor Me muero Y me muero Sin tu amor Mi amor Me muero Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Cuando sientes que tu corazón Se te desborda de emoción Cuando todo te hace sonreír Cuando tu amor Cuando tu mundo deja de ser gris Cuando te hace perder la razón El simple hecho de escuchar su voz Cuando a todos les hablas de ella Cuando de día mira las estrellas Te ha llegado el amor Te ha llegado el amor Directo al corazón No pierdas la oportunidad Enamórate más y más Cuando te enamoras Los segundos se vuelven horas A veces ríen y a veces lloras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te empiezan a cambiar las cosas Se sienten hasta mariposas Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te ha llegado el amor Directo al corazón No pierdas la oportunidad Enamórate más y más Enamórate más y más Cuando te enamoras Cuando te enamoras Los segundos se vuelven horas A veces ríen y a veces lloras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Empiezan a cambiar las cosas Se sienten hasta mariposas Se sienten hasta mariposas Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Los segundos se vuelven horas A veces ríen y a veces lloras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te empiezan a cambiar las cosas Se sienten hasta mariposas Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Me dijo el corazón, que ya estaba advertido que buscara otro camino Hoy, y digo la verdad, también yo siento igual Son tantas las heridas, que no dejan de sangrar Porque siempre repito, la misma historia Hoy me declaro un enemigo del amor Toda la vida me han pagado con traición Cierro con llave las puertas del corazón Ya nunca más volveré a sentir dolor Hoy me declaro un enemigo del amor No me vuelvo a enamorar Me dijo el corazón, que ya estaba advertido que buscara otro camino Hoy, y digo la verdad, también yo siento igual Son tantas las heridas, que no dejan de sangrar Porque siempre repito, la misma historia Hoy me declaro un enemigo del amor Toda la vida me han pagado con traición Cierro con llave las puertas del corazón Ya nunca más volveré a sentir dolor Hoy me declaro un enemigo del amor Hoy me declaro un enemigo del amor Hoy me declaro un enemigo del amor Toda la vida me han pagado con traición Cierro con llave las puertas del corazón Ya nunca más volveré a sentir dolor Hoy me declaro un enemigo del amor 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 Mi vida, vuelvo a extrañarte Me dueles al recordarte Siento que mi corazón se va a salir por ti Siento que mi cielo se convierte en nube gris Solo de pensarte tan lejos de mí Mi vida, solo en ti pienso Tú mueves mis sentimientos No existe en el mundo quien te ame como yo Espero el momento de tenerte junto a mí Porque con tu ausencia me voy a morir Y es que te extraño, te extraño tanto Es que no sé lo que es vivir lejos de ti Y es que te extraño mi vida hermosa Te extraño tanto que jamás podré vivir lejos de ti Lejos de ti Música Mi vida, solo en ti pienso Mi vida, solo en ti pienso Tú mueves mis sentimientos No existe en el mundo quien te ame como yo Espero el momento de tenerte junto a mí Porque con tu ausencia me voy a morir Lejos de ti Y es que te extraño, te extraño tanto Es que no sé lo que es vivir lejos de ti Y es que te extraño mi vida hermosa Te extraño tanto que jamás podré vivir lejos de ti 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 Música Ya que a la luna tan grande es mi amor por ti te juro Que no me queda espacio aquí en el alma Pues tú lo ocupas todo con este sentir Y ya que a la luna a diario viajas en mi pensamiento Que hasta tu imagen me la traigo viento Es que en cada momento pienso en ti Es que tú lo sabes que me vuelves loco por tus besos de pasión Me levanté aquí hasta la luna con tu inmenso amor Es que tú lo sabes que me vuelves loco por tus besos de pasión Que hasta casi toco las estrellas Tus labios son mi perdición Música Ya que a la luna tan grande es mi amor Y ya que a la luna tan grande es mi amor por ti te juro Que no me queda espacio aquí en el alma Pues tú lo ocupas todo con este sentir Y ya que a la luna a diario viajas en mi pensamiento Que hasta tu imagen me la traigo viento Es que en cada momento pienso en ti Es que tú lo sabes que me vuelves loco por tus besos de pasión Me levanté aquí hasta la luna con tu inmenso amor Es que tú lo sabes que me vuelves loco por tus besos de pasión Que hasta casi toco las estrellas con tu inmenso amor Es que tú lo sabes que me vuelves loco por tus besos de pasión Me levanté aquí hasta la luna con tu inmenso amor Es que tú lo sabes que me vuelves loco por tus besos de pasión Que hasta casi toco las estrellas con tu inmenso amor Es que tú lo sabes que me vuelves loco por tus besos de pasión Me levanté aquí hasta la luna con tu inmenso amor Es que tú lo sabes que me vuelves loco por tus besos de pasión Ahí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor ¡Gracias por ver el video! Tú tienes la culpa que yo andé borracho Tú tienes la culpa que yo andé perdido Por ti dejé todo lo que yo tenía Voy a enterrarme allá en el olvido Me fui lo más lejos que pude marcharme A ver si lograba olvidar tu cariño Pero es imposible, no puedo lograrlo Todo es al contrario, lloró como un niño Allí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor No pienso marcharme hasta terminarlas O quedarme muerto pensando en tu amor Música Música Tienes la culpa que pierda la vida Tendrás que cargar con mi triste dolor Derecho pedazo un desconocido y serán tus brazos mi tumba de amor Música Ahí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor Música No pienso marcharme hasta terminarlas O quedarme muerto pensando en tu amor Música Esto del amor no es para mí Prefiero estar solo No volverás a cumplir Música No te voy a bajar las estrellas No te voy a componer una canción Porque tú estás decidida Y diga lo que diga No te vas a quedar Música No todo lo nuestro fue bello Música Hubo malos ratos también Música Todo fue tiempo perdido Lo que viví contigo nunca recuperaré Música Esto del amor no es para mí Música Prefiero estar solo Música No volverás a sufrir Música Ya no volaré Con las alas rotas Ya no viviré Ganando derrotas Viviré el presente Porque en el pasado Nada me ha dejado Música Ya no entregaré Mi alma en un beso Ya no le diré Alguien te quiero Porque las palabras Se las lleva el viento Solo que del eco Música Y arrepentimiento Música Ya no volaré Con las alas rotas Ya no viviré Ganando derrotas Viviré el presente Viviré el presente Porque el pasado Nada me ha dejado Música Ya no entregaré Mi alma en un beso Ya no le diré Alguien te quiero Porque las palabras Porque las palabras Se las lleva el viento Solo que del eco Y arrepentimiento U.O. Música Ya no trabajan Música Y arrepentimiento La llave Y arrepentimiento Movera ojado Corte Ahora te vas a marchar, dices que ya no hay amor Que lo has pensado bastante y no vas a quedarte Que aquí todo se acabó, que conveniente para ti Decirme que fue tu error, que siga ya con mi vida Esto no es lo que quería, y que es mejor decir adiós Estoy tratando de entender lo que me dices Que este golpe no me deje cicatriz Tal vez tengas la razón, mas que le digo al corazón Y que le digo al corazón, bueno ya no estés conmigo Se morirá de dolor, solo buscando el olvido Que se le dice a un corazón, que aun se siente enamorado Jamás comprenderá tu error, y que nos hayas fallado Ahora te vas a marchar Dices que ya no hay amor, que lo has pensado bastante y no vas a quedarte Que aquí todo se acabó, que conveniente para ti Decirme que fue tu error, que siga ya con mi vida Esto no es lo que quería, y que es mejor decir adiós Estoy tratando de entender lo que me dices Que este golpe no me deje cicatriz Tal vez tengas la razón, mas que le digo al corazón Y que le digo al corazón, bueno ya no estés conmigo Se morirá de dolor, solo buscando el olvido Y que le digo al corazón, bueno ya no estés conmigo Que se le dice a un corazón, que aun se siente enamorado Jamás comprenderá tu error, y que nos hayas fallado Y que le digo al corazón, bueno ya no estés conmigo Se morirá de dolor, solo buscando el olvido Y que le digo al corazón, bueno ya no estés conmigo Se morirá de dolor, solo buscando el olvido Y tú que te creías, la reina de este mundo Te di lo que querías y pagaste con disgustos Y tú que te creías, la reina de este mundo Te di lo que querías y pagaste con disgustos Tarde te diste cuenta, no eras lo que pensabas Creías que eras reina y no llegas ni a princesa Por suerte me di cuenta que jugabas con mi vida Eso es lo que te pasa por confiar en tus amigas Ellas son las que hablaron, ellas te han adelantado Que nunca me quisiste, que fui un títer en tus manos Ella ya está cansada, que te creas la gran cosa Y francamente yo también Ya baja de tu nube a mi nivel Y tú que te creías, la reina de este mundo Te di lo que querías y pagaste con disgustos Tarde te diste cuenta, no eras lo que pensabas Creías que eras reina y no llegas ni a princesa Por suerte me di cuenta que jugabas con mi vida Eso es lo que te pasa por confiar en tus amigas Ellas son las que hablaron, ellas te han adelantado Que nunca me quisiste, que fui un títer en tus manos Ellas ya están cansadas, que te creas la gran cosa Y francamente yo también Ya baja de tu nube a mi nivel Por suerte me di cuenta que jugabas con mi vida Eso es lo que te pasa por confiar en tus amigas Ellas son las que hablaron, ellas te han adelantado Que nunca me quisiste, que fui un títer en tus manos Ellas ya están cansadas, que te creas la gran cosa Y francamente yo también Ya baja de tu nube a mi nivel Ven, necesito de tus besos Tus caricias en mi cuerpo Ven y sácame de este sufrir Ven y sécame todo este llanto Refúgiame entre tus brazos Arráncame este dolor Ven, no sabes cuánto te he esperado No imaginas que implorado Me está doliendo el corazón Ven, necesito de tus besos Tus caricias en mi cuerpo Ven y sácame de este sufrir Ven, necesito tu cariño Ven y cambia mi destino Ven, ven ayúdame a sobrevivir Ven, necesito tu mirada Por favor nunca te vayas Porque sin ti puedo morir Ven y sécame todo este llanto Refúgiame entre tus brazos Arráncame este dolor Ven, no sabes cuánto te he esperado No imaginas que implorado Me está doliendo el corazón Ven, necesito de tus besos Tus caricias en mi cuerpo Ven y sácame de este sufrir Ven, necesito tu cariño Ven, necesito tu cariño Ven y cambia mi destino Ven, ayúdame a sobrevivir Ven, necesito de tus besos Tus caricias en mi cuerpo Ven y sácame de este sufrir Ven, necesito tu cariño Ven y cambia mi destino Ven, ven ayúdame a sobrevivir Ven, necesito tu mirada Por favor nunca te vayas Porque sin ti puedo morir Porque sin ti puedo morir Ven, necesito tu cariño Ven, necesito tu cariño Ven, necesito tu cariño